El día que aún aún ni salvó de lo que pudo haber sido una catástrofe mayor a la región de Chernobyl, Rusia. Era un día de febrero muy frío en la región rusa de Chernobyl, en las primeras horas de la mañana, cuando aconteció este hecho. Un diario ruso recogió lo que sea quizá la más extraña teoría sobre la caída de un meteorito en la región rusa de Chernobyl, el que, juez el viernes 15 de febrero de 2013, dejó a 1.500 heridos y 4.000 edificios y viviendas con daños. Un meteorito golpea la Tierra es algo extraño, pero que lo haga y deje personas heridas es algo más raro todavía. Esto fue precisamente lo que pasó en Rusia y en esta era de teléfonos móviles y comunicaciones instantáneas y rápidas. En el centro de Rusia se iluminó cuando una luz incandescente apareció de la nada a las 9 y 26 de la mañana, en plena hora de actividades. Desde un vehículo en movimiento quedó registrado el paso y la posterior caída del meteorito. Esta cámara de seguridad también logró apreciarlo. La caída y el estruendo del meteorito causó pánico. En este salón de clases también sintieron el estruendo. La caída del meteorito oscureció por algunos segundos las calles de la ciudad. Se calcula que cerca de mil personas resultaron heridas tras la caída del meteorito, que reventó los vidrios de casas y edificios. Hasta el momento no se registran personas muertas. Lo que pudo haber sido peor de a no ser por un extraño objeto que interceptó el dicho meteorito, debilitando así su caída y su potencia al impactar a la Tierra. ¡Gracias! 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 En aquel momento, el diario La Voz de Rusia publicó un video en el que supuestamente se ve un ovni interceptando la trayectoria del meteorito desde atrás, causando su destello antes de que impacte con la Tierra. El inquietante hecho que se señaló aquí de lo que sucedió ese día fue divulgado por el usuario Gunadi Belimobo, un aficionado al estudio de reportes ufológicos, quien dijo que consiguió un video en el que se ve claramente al principio que un objeto volador no identificado impacta desde atrás al meteorito. No es la primera vez que los ufólogos rusos vinculan caídas de meteoritos con ovnis. En 2009, un científico de la Fundación Fenómenos Espaciales, Dr. Yuri Lavín, comentó que el evento de Tumbuzka en 1908, una nave extraterrestre se sacrificó, poniéndose en la trayectoria del meteorito para evitar un gran evento fatal que pudiera causar muchas víctimas. El 30 de junio de ese año cayó en esa zona de Siberia un meteorito que generó una explosión masiva de unos 15 megatones, la que derivó en la caída de unos 80 millones de árboles en un área de unos 1.000 kilómetros cuadrados. Testigos dijeron haber visto una segunda luz brillante que chocó el meteorito. A pesar de que la zona estaba poco poblada, no hubo muertos. Reportaron así en aquel momento gracias a ese suceso extraordinario que interceptó este otro meteorito. ¡Suscríbete al canal! El profesor Laví llegó a su teoría después de canalizar a losas de cuarzo en la zona con extrañas marcas encontradas en el lugar, a los que atribuyó restos de una nave espacial fundidas con la roca. No tenemos ninguna tecnología que pueda imprimir este tipo de dibujos en cristales de cuarzo, dijo. También encontramos ferro silicato que no se puede producir en cualquier lugar, excepto en el espacio, aseguró. Sin embargo, el líder del Partido Liberal Democrático ruso, Vladimir Sirenovoky, declaró a los medios de comunicación que el evento en la provincia de Chalavinsky fue el ensayo de una nueva arma destructiva estadounidense. No cayeron meteoritos, fueron los estadounidenses los que ensayaron el efecto de una nueva arma. En un ocultamiento que para muchos generó más preguntas que respuestas. Eventos pasados que tal vez nos dicen que, posiblemente, en muchas ocasiones tal vez hemos sido salvados por otros seres, evitando así una gran catástrofe a la Tierra y a su población. ¿Qué crees lo que realmente aconteció el 15 de febrero de 2013 con este meteorito y un misterioso objeto que llega desde atrás, lo penetra y lo fragmenta? Un video que para muchos durante años se ha convertido en la prueba fehaciente y contundente de que en ocasiones tenemos ayuda e intervención de seres extraterrestres hacia nuestro planeta. Y un gran registro de ufología que no debemos olvidar. ¡Gracias!